Tiene a Bulut Hakan tiene a Bulut No pude hacer nada Lo siento Lo siento mucho No puedo hacer nada, Nazli Estoy cansado de perder una y otra vez en este asunto Yo, Azumán Somos responsables Es verdad Bulut sigue atrapado en casa de Hakan Por culpa de ustedes Nunca me perdonarás, ¿cierto? Por el momento lo que importa aquí es Bulut Me molesta que esté con ese asesino Y que no puedo hacer nada Detesto perder, Nazli Te juro que lo voy a hacer Recuperaré a Bulut ¿Cómo vas a hacerlo? Hakan y Demet son los responsables de Bulut La corte lo dijo Necesito tu ayuda ¿Cómo? Quiero que te cases conmigo Un segundo No No Entiendo ¿Es una propuesta De matrimonio? No, no es una propuesta real Esto solo es un acuerdo Entre nosotros, Nazli ¿Qué dices? Así me ayudarás a recuperar a Bulut ¿Casándonos? No será Un matrimonio real Solo será fingido Creo que ya sabes a qué me estoy refiriendo Ay, claro, claro Sé a qué te refieres No puede ser real Es verdad Así es ¿Lo harás? Pero si nos casamos Quiero decir Fingiremos que Tú y yo Sí Nos casaremos legalmente Será un matrimonio fingido Todo el mundo pensará Que somos marido y mujer Pero Pero cuando estemos solos ¿En serio? Seguiremos con nuestras vidas No seremos una pareja Escucha, Nazli Es la única forma en que puedo recuperar a Bulut Hablé con los abogados Si estoy casado, puedo ser su tutor Dijeron que la probabilidad es muy alta Estoy esperando tu respuesta ¿Piensas ayudarme A recuperar a Bulut Casándote conmigo? Considera que esto será lo mejor para nosotros tres ¿No crees? No nos malinterpretes No vamos a provocar un escándalo También es nuestra empresa Y queremos Lo mejor para ella ¿No es así? Sí, sí, claro Estamos planeando hacer un gran progreso para la empresa Pero no somos capaces en estas circunstancias Porque Ferit siempre nos detiene Sí, exacto Todo lo que queremos Es expulsar a Ferit Creo que eso es muy obvio Nos desharemos de Ferit Y nos pasarás las acciones Administraremos la empresa Y entonces Podrás llevarte a Bulut Y cuando tomes a Bulut Nazli también estará contigo ¿Qué oferta? Una promoción dos por uno Te llevas uno Y el segundo es gratis Continúa, por favor, Demet Dennis Querido ¿Por qué le mostraste Las fotos a Ferit? Para evitar que se acerque a Nazli, ¿verdad? Así que aprovecha esta oportunidad No puedes desperdiciarla Tengo muchas preguntas Estoy confundida Puedes preguntar, Nazli ¿Por qué me elegiste? ¿Por qué? Dime Porque todos piensan que hay algo entre nosotros ¿O ya lo olvidaste? En la corte creyeron que teníamos una aventura El matrimonio es una mentira que todos pueden creer No estés tan seguro La gente sabe que hay problemas entre nosotros En un momento así, ¿quién podrá creerlo? Eso déjamelo a mí Tú no te preocupes ¿Aceptas o no? Me debes una, Nazli ¿Te debo una? Tú sabes por qué perdí a Bulut Es una oportunidad para que seas perdonada Si me caso contigo, ¿me perdonarás? No me refería a eso Solo a que te daré una oportunidad Sigo enojado contigo por lo que me hiciste Primero estás molesto Y ahora quieres casarte conmigo ¿No es un gran conflicto? Estoy obligado a hacerlo por Bulut No puedo dejárselo a Hakan ¿Acaso no te preocupa que Bulut? Espera ¿Qué quieres decir? Por supuesto que me preocupa Bulut Yo lo quiero Pero de lo que estás hablando Es de un matrimonio Uno falso No estoy segura Si quiero ser parte de otra mentira Una vez que comienzas jamás terminas Ya te expliqué mi plan Y sus detalles ¿Qué dices? Primero debo pensarlo Bien Pero no tenemos mucho tiempo Debes contestarme mañana Nasli ¿Quieren que les traiga un poco de té? Creo que su conversación será un poco larga No gracias, Fatos Ya debo irme Hablaremos luego ¿Y de qué hablaron? Hola ¿Qué dijo Ferit? ¿Estás bien? Sí, bien Es tarde Cerremos el restaurante ¿Y qué dices, Dennis? ¿Te unirás a nosotros otorgándonos tus acciones, hermano? Dennis Escucha Sé que no estás en buenos términos con Ferit Lo sabemos Y todo esto es casi una guerra Si nos apoyas, tendremos más ventaja Así Ferit perderá ¿Entiendes lo que digo? Aplastemos a Ferit Nos quedamos con la empresa Y tú te quedas con Bulut Y con Nasli Hermano Toma tu decisión ¿Aceptas? ¿O no? No Para conquistar a Nasli No necesito jugar de esa manera Dennis No pensabas de la misma forma al mostrarle las fotos a Ferit Eso fue algo diferente Decidí que voy a jugar un juego limpio Y ambos lo verán Nasli se quedará conmigo Está bien, mejor Descansemos Muchas cosas extrañas han sucedido en los últimos días Estamos agotados No queremos molestar Podemos hablar de esto de nuevo en otra ocasión Buenas noches Buenas noches, querido Buenas noches Asuman ya está dormida Ya podemos hablar ¿Quieres? ¿De qué hablaremos? Hablaremos del por qué cortas la verdura, Nasli Por nada en especial Voy a cocinarla para que Asuman desayune un poco ¿Me miras a los ojos, por favor? ¿Crees que me engañas? ¿De qué hablas? Yo no te estoy engañando Oh, oh ¿Estás molesta? Nasli ¿Algo ocurrió en el restaurante? Nasli Ferit te culpó por algo Te regañó por alguna razón Dime, por favor Ferit me propuso matrimonio ¿Qué dices? Es en serio ¿Un matrimonio falso? Ferit es arriesgado ¿Qué pasa si lo descubren? No tengo otra opción, Engin No me gustan esos trucos Pero no hay de otra Solo así puedo recuperar a Bulut ¿Qué dijo Nasli? Dijo que lo pensaría ¿Y ella aceptará? Estamos hablando de Nasli Así que no lo sé No lo sé Espero que acepte Ay, ¿por qué se le ocurrió eso? ¿Qué significa? ¿Un matrimonio falso? No lo aceptes, Nasli No lo hagas ¿Y Bulut? No sabemos qué está pasando En la casa de Hakan Él se encubrió por el caso Pero presiento que esconde algo Sí, es cierto ¿Entonces te casarás con Ferit Solo para salvar a Bulut? Me sentía liberada Porque me deshice de una mentira Pero ahora otra está por llegar Desearía que fuera un matrimonio real Así no enfrentarías tantos problemas No es posible, Fatos ¿No ves lo molesto Que está Ferit con todo eso? Repite sin parar Que no me perdonará Ay, Ferit no te perdona Pero se quiere casar Creo que ese hombre está loco Pero tengo curiosidad ¿Qué harás al respecto? Lo pensaré Lo pensaré muy detenidamente Tengo dos opciones Ambas no son buenas Pero estoy obligada a elegir una Debo elegir Esto es secreto Nadie debe saberlo Ni a su man Ni en Gin De acuerdo Tú sabes de esto, Engin No se lo digas a nadie Ni a Fatos Tranquilo, tranquilo Te guardaré el secreto Pero tienes que pensar En lo que harás a partir de ahora Si Nasli acepta Acudiré a los tribunales Para la cancelación de la custodia Después del caso continuará Aún Es muy pronto para pensar En lo que haré Nasli debe decidirse primero ¿Pensaste en otra persona? Me refiero A que no sea Nasli Sino alguien más ¿Piensas en otra persona? No, no lo creo Te explico Si no es con Nasli Nadie me creerá Que me casé tan rápido Con una extraña Si te casas con Nasli Y todos lo creerán Espero que sí Puede ser ¿Hablaste con tu madre? Sí, lo hice Mi madre se molestó Porque no le pedí su opinión Pero sabe que no escucho a nadie Cuando decido algo ¿Le dijiste que el matrimonio Será falso? Claro que no, Engin Recuerda, solo tú sabes de esto No dejaré que nadie se involucre Se trata de Bulut Quiero que sea feliz Y Bulut quiere a Nasli Se va a alegrar mucho Cuando se entere Pero algunos no serán tan felices Cuando se enteren Por ejemplo, Dennis Nasli Incluso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, no sabes cuántas preguntas tengo en mi mente. ¿Cuántas preguntas, Hakan? Muchas. Dudo de todos. Hasta de los más cercanos a mí. ¿Hasta de mí? Tengo dudas hasta de ti. Hakan... Está bien, está bien, está bien. Bien, hemos tenido problemas últimamente. Olvidémoslos. Pero sí te pediré, mi amor, que me des un hijo. ¿Quieres? Apaga la luz. La policía cree que Hakan es inocente. Y el caso está cerrado. Culparon a los dos tipos que murieron. Yelal y Rezul. Creo que Hakan logró nuevamente salvarse. Pero... Espera, ¿sigues creyendo que Hakan es culpable? Por supuesto que lo creo. Pero ¿quiénes eran esos tipos? La policía dijo que ellos... fueron los que sabotearon el auto, ¿no? Eso es lo que Hakan quiere que creamos, Deniz. Ese es su plan. Pero ¿quién los mató? ¿Hakan lo hizo? Es lo más probable. No me sorprendería. Iré a casa de Yelal a hablar con su esposa. Si quieres, puedes venir. Podemos investigar quién o quiénes sabotearon ese auto. Bien. Señora Iqbal, mientras investigue a Rezul. Investigue si tiene familia, parientes, dónde trabaja. Necesitamos esa información. Debemos descubrir su relación con Hakan. Descuide, señor Ferid. Haré todo lo posible. Deniz, debo hacer una llamada. Después nos iremos. De acuerdo. ¿Hola? ¿Ya decidiste? No, todavía no. Nazli, ya te lo dije. Tengo que apresurarme. Debo tener una respuesta. Te entiendo. Pero esto no es algo simple. Es muy importante. Es una propuesta de matrimonio. No es cualquier cosa. No es fácil decidir de un día a otro. Y hay un restaurante que tengo que cuidar. No tengo idea de cómo se te ocurrió esto. ¿El restaurante? Por ahora no me importa lo que pase con él. Solo me importa a Bulut. Debo colgar, Nazli. Sí, estaré esperando tu respuesta. ¿Te pasa algo? No, solo son unos documentos. Llamé para que se dieran prisa con ellos. ¿Nos vamos? ¿Qué se cree? Quiere la respuesta hoy. Como si eso fuera tan sencillo. Cariño, ¿de qué te quejas? ¿Qué te pasa? No es nada. ¿Ahora qué hizo Azumán? No, Azumán no hizo nada. Ferit me está haciendo molestar. Me está presionando. Quiere que le responda hoy. ¿Quiere casarse de inmediato? No dejes que te haga sentir mal presionándote, Nazli. ¿Está bien? Si se casan, entonces Ferit te presionará en todo. Fato, ¿sabes? Que no será un matrimonio normal. Será el más extraño de todos. Si es que sucede. ¿Estás dudando sobre Ferit? Claro que sí. ¿Alguna vez experimentaste algo como esto? ¿Has quedado atrapada entre dos opciones diferentes? Por supuesto, Nazli. La semana pasada fui a una pastelería. Revisaba los postres. Ay, pero no podía decidir cuál elegir. Me quedé terriblemente atrapada entre dos opciones diferentes. ¡Qué gracioso eres, patos! ¿Quieres saber qué hice? Elegí helado. Desearía tener una tercera opción, pero no. ¿Me casaré o no me casaré? Nazli, ¿sabes qué es lo que haremos? Termina tu trabajo en el restaurante y luego discutiremos esto con detalle. ¿Lo prometes? Tranquila. Entremos. Vamos. ¿Necesitas algo? Bien, por favor, si necesitas ayuda. Gracias, se los agradezco. Con permiso. Pero llámanos por favor. Sí, llámanos cuando quieras. Dígame. Buen día. Quisiéramos hablar con la esposa de Yelal. ¿Es usted la señora Zongul? Sí. ¿Quién es usted? Mis condolencias. Soy Ferita Zlan. Yelal estuvo trabajando para nuestra empresa. Sé que este no es el momento adecuado, pero ¿podría darnos cinco minutos? Yelal siempre estaba en problemas. No me dijo nada, pero lo presentía. Yo escuchaba sonar el teléfono a medianoche y... Y luego Yelal se iba de casa con demasiada prisa. No apareció en algunos días, sabía que estaba involucrado en malos negocios. ¿Su esposo habló de Hakan? ¿Hakan Onder? ¿Alguna vez habló sobre él? La policía me hizo la misma pregunta, pero les dije que no sé nada de Hakan, no sé nada de él. ¿Sabe algo sobre Resul, el que murió junto a Yelal? No, no sé nada, nunca lo vi. Pero, ¿por qué me hacen estas preguntas? La policía dijo que es caso cerrado. Señora Zongul, creo que su esposo era inocente. Sé que Yelal no era el hombre más bueno del mundo, pero nunca haría algo así y seguro querían culparlo. Él no era ningún asesino. Yelal solo quería ayudar a su hija consiguiendo medicinas. Bien, señora Zongul, muchas gracias. Enviaré a gente de mi empresa para que ayude a su hija. No la dejaremos sola. Muchas gracias, se lo agradezco. No se preocupe. En verdad lo siento mucho. Gracias. La cocina es un lugar extraño. Los empleados del restaurante siempre están emocionados. Incluso podría investigar mucho más. No es necesario. Haz lo que te digo, no más. Bien. Aquí tienes. Son 600 liras. 100 por tu trabajo de ayer y 500 son por mantenerte callado. ¿De acuerdo? ¿Hay algo más que puedo hacer por usted? Claro que sí. Debe ser mis ojos y mis oídos. Tengo que saber qué hacen Ashley, Ferit y Dennis. Quiero saber lo que pasa en ese restaurante. ¿Entiendes? Ah, será sencillo. Sencillo. Pero importante. Necesito evidencias, todo lo que puedas reunir. Fotografías, videos, grabaciones. ¿Crees que puedes hacerlo? Por supuesto. ¿Tienes un teléfono? Sí, pero aún no lo termino de pagar. El teléfono. A partir de ahora, usarás ese teléfono. Para las grabaciones, videos y fotografías, llévate el teléfono. Estaré esperando buenas noticias, Burak. Sí, señora Demet. Ya puedes irte. Buen día. Buen día. Bien. Vámonos. Yelal es inocente de este crimen. Él no lo hizo. Estoy muy seguro de eso. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Hizo muchas cosas malas. Su esposa tal vez no nos dijo todo. Las cosas no son lo que aparentan. Escucha, creo que se enojó con mi hermano después de que lo despidieran. Y lo amenazó. Hay testigos de que amenazó a Demir. Después conoció a Rezul y planearon el sabotaje. Ocurrió el accidente. Y después de eso, Yelal pudo obtener así, obtener su venganza. Yelal no pudo haber hecho un plan como ese. Si quería vengarse, habría tomado un arma y habría seguido a Demir. Pero no conocemos a Yelal. Tal vez quería vengarse de esa forma. Quizás Rezul lo ayudó en todo. Tal vez pudo ser eso. ¿No es verdad? Está bien. Sigamos con esta investigación. Debemos llegar al fondo de esto. Al final vas a ver que tengo razón. Ah, bien. Digamos que ya se casaron. ¿Quién hará la comida, tú o otro chef? Buena pregunta. Sí, anótalo. Ah, ¿y qué hay de la cama? ¿La cama? ¿Van a dormir juntos en el matrimonio? Eso es importante. Fatos, el matrimonio es falso. Dormiremos separados. Está bien, pero aún así debemos saberlo todo. Dormirán separados. Pero entonces, ¿quién dormirá en dónde? ¿No crees? Ay, Fatos, aún no me caso. Ya me estás haciendo demasiadas preguntas. Nazli, estamos trabajando con un tema muy importante. Esto es para que tomes la decisión correcta. ¿Cómo le haré estas preguntas a Ferit? Pues solo le preguntarás y ya. Cuestionar en el matrimonio es bueno. Nuestro matrimonio es un acuerdo. Es como una broma. Está bien. Escribiremos que su matrimonio fue un acuerdo. Hagamos un documento donde anotemos todos los detalles del por qué se casaron. Es mejor escribir un acuerdo donde menciones que no se casaron solo por diversión. Fatos, si es necesario un acuerdo por escrito, Ferit puede hacerlo. Ah, sí, es cierto. Aún no hay otro problema. ¿Cómo voy a decirle esto a mis padres? ¿Qué pensarán de esto? Sí, también es un problema. Pero, ¿a tu papá le agrada a Ferit? ¿Lo aceptará? Sí, pero mi papá no tendrá idea, Fatos, del matrimonio falso. Nazli, supongamos que le dijiste a Ferit que no te casarás con él. ¿Qué cambiaría en tu vida? Fatos, es el costo de mis errores. Nada cambiará ni para Bulut ni para Ferit. Vamos, entremos. Hay que trabajar. Bien, de acuerdo. ¿Podemos terminar nuestro café adentro? Ferit. Hay algo que aún me gustaría preguntarte. No estás siendo justo con Hakann. Sí, no es el hombre más inocente del mundo. Yo sé que no lo es. Pero no hay pruebas en su contra. ¿Por qué insistes? No lo comprendo. Está bien. Hablaremos de nuevo después de que termine la investigación. Eres soberbio. No te importa para nada lo que piensen los demás. Para ti solo hay una verdad. Y es la única que te interesa. ¿Quieres aplicar reglas y que las obedezcan? ¿Por qué quieres pelear, Denisse? Dime. Hakann no puede ser la única razón. Sí. Así es. Quiero que ella dejes de torturar a Nazli de una vez por todas. ¿Qué estás diciendo, Denisse? Que la perdones. Perdónala. Libérala de la carga que lleva. Ella se siente muy culpable. ¿Qué no te das cuenta? Nazli sufrirá hasta que tú la perdones. Escúchame bien, Denisse. Esto es entre Nazli y yo. No son tus asuntos. Todo lo relacionado con Nazli me interesa mucho. Escucha. No me digas qué hacer. Hay mucho que no sabes. ¿Y por qué me llamaste? ¿Acaso no estabas ocupada? ¿Ocupada? No, soy muy perezosa. Los ensayos y el concierto siempre son de noche. Estoy libre en el día. Solo quería hablar contigo hoy. Bien, muy bien. No hice nada malo, ¿sí? No, claro que no. De hecho, pensé en las cosas que dijiste. No sé lo que piensan los demás, pero quiero que sepas que yo ya te perdoné. Es muy importante para mí saberlo. Gracias. ¿Crees que me perdonará Denisse también? ¿Denisse? Te perdonará. Pero dale un poco de tiempo. Lo conozco. No lo presiones. Ya verás que te perdonará. Lo hará muy pronto. Ya no quiero esconderme más de Ferit ni de Denisse. En serio. Si puedes convencer a Ferit de que cambiaste, incluso él te perdonará. Lo importante es el cambio. ¿Tú crees que cambiaste? Por supuesto que cambié. Todavía tengo mis sueños, pero aprendí a ser mucho más cuidadosa en el camino que me llevará a ellos. Azuman, eres muy joven, así que tal vez tus decisiones por el momento no sean sabias. Olvídate de los sueños. Elige un objetivo para ti y trabaja para alcanzarlo. Eso es lo que estoy haciendo. De acuerdo. Te digo esto porque pagué mucho por ir tras mis sueños. Tengo a mi hermana y también tengo conmigo a su amiga Fatos. Fatos es como una hermana para mí también. Todos me han dado consejos, pero ya maduré y deben aceptar todo eso. Entonces dices que maduraste. Ni yo siento que maduré. Debo irme. Gracias por hablarme. Y por perdonarme. En serio te lo agradezco. Debo trabajar mucho en mí para que todos puedan creer que cambié. Déjame acompañarte. Vamos a trabajar juntas y mostrarles lo mejor. ¿Nasli quieres detenerte? ¿Vas a aceptar o no? Espérame. Aún estoy pensando. ¿Cuánto más tengo que esperarte? Tengo algunas preguntas. Necesito respuestas. Las anoté aquí. Listo. Está bien, pregunta. ¿Aquí? ¿Delante de todos? Hay mucha gente. Alja también vino. Hola. Estafatos. Bien, vamos a la sala de reuniones. ¿Está ocupada? Alja no. Podrían sospechar. ¿Pero por qué? Dime. Alja ya nos vio. Ah. Bueno, iré a una cafetería. Te envío la dirección. ¿Cómo están? Alja, iré a la oficina. Te veo luego. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? ¿Qué dices? ¿Qué le pasa? ¿Por qué se fue? Ah. Ya. ¿Conoces cómo es Ferit? Es que encontró un nuevo cocinero e insiste en que vaya a verlo. Es tan obstinado. Le dije que no quiero ir y creo que se molestó mucho. Ah. ¿Y se fue solo por eso? Solo por eso. Quizás sea mejor que vaya a ver a ese cocinero, pero será después. Nos vemos. Hay algo sospechoso aquí. Creo que investigaré qué está pasando. ¿Llegué tarde? Eso no importa. No pude salir tan rápido. Nasli se reunió en secreto con Ferit. Sí. ¿Qué pasó con el cuaderno? No lo necesito. Está bien. Pregunta. Pregunta lo que quieras. ¿Y por qué estás tan relajado? ¿Estás acostumbrado a casarte así? No entiendo. Y yo no entiendo por qué tienes tanto miedo. No es la primera vez que vas a mentir o sí. Ya tienes mucha experiencia. Si me sigues hablando de esa forma, tendrás que encontrar a alguien más para casarte. Escucha, Nasli. Vivimos muchas cosas. Y nos conocemos muy bien. Solo debemos fingir que se trata de un matrimonio real. Entiendo. Tal vez no sea fácil, pero creo que podemos hacerlo. Las personas normales se casan porque se aman. Así es como les creemos. Pero últimamente yo no te agrado tanto. La gente se dará cuenta. Yo puedo fingir que te amo. Y la gente lo va a creer. ¿Pero crees que tú puedas? Fingir como si yo... Podría. Si me esfuerzo, podría hacerlo. Seguro será un trabajo duro. Bien. Hagamos solo lo mejor que podamos. ¿Qué quieres preguntarme? Sí, bien. Tengo demasiadas. Pero solo haré 20 o 25 de las preguntas que anoté en el cuaderno. Claro, Nasli. Adelante. Supongamos que nos casamos. ¿Viviremos juntos? Normalmente las parejas casadas viven juntas. Quiero decir, ¿dónde yo voy a dormir? No te preocupes. Lo resolveremos. No tenemos que compartir la misma habitación. Tal vez podamos remodelar la casa. Seremos una familia. Se van a hacer algunos cambios. ¿Familia? Sí, así es. Aún no tomo mi decisión. Es extraño que una persona que trabaja en un restaurante vaya a un restaurante. Cariño, siempre estás trabajando. Pensé que sería un mejor cambio traerte aquí. Qué lindo, Iris. Prueba tus espaguetis y yo probaré con gusto mi platillo. Me pregunto si sabrá mejor que lo que cocina Nasli. Huele tan bien. Vamos, ¿por qué no comes? Sí, bien lo haré. ¿Qué? ¿Qué pasa? Tu energía es maravillosa. Te admiro mucho. Vamos, come. Muy bien, de acuerdo. A comer. Me siento como si estuviera en Italia. ¿Nunca he estado en Italia? ¿Qué clase de lugar es? Pues, Italia es muy bonito. Siento que estoy en Italia. Pues, podemos ir allá la próxima semana. Ay, perdón. ¿Estás bien? Creo que te sorprendiste mucho. Ay, me sorprendió tu invitación. Creo que debo advertirle a Nasli que este restaurante puede hacernos mucha competencia. Sí. ¿Qué está haciendo Nasli? ¿Está en el restaurante trabajando? No tengo idea de qué hace. Lo más probable es que Nasli esté cocinando o tal vez esté de compras, no lo sé. O quizá está en la escuela. Sí, tal vez está allá. Sé que es difícil para Nasli, pero es bueno que trabaje en el restaurante. Y creo que además puede mejorar su relación con Ferit. Creo que Nasli se esfuerza mucho, pero el señor Ferit no es un hombre fácil. Creo que ocultar ese secreto le costó demasiado a Nasli. Debe sentirse a veces triste. Claro, porque mi amiga quería decir la verdad. Pero ahora las cosas se van a complicar aún más. Es muy difícil para ambos. ¿Sería mejor para ambos si no fueran socios? No lo sé. ¿Y dónde o qué hace el señor Ferit? No lo sé. No tengo idea. Tal parece que los dos sabemos algo. Sí, sí, parece que así es. Bien, tengo más preguntas que hacerte. Adelante. ¿Cuánto tiempo durará el matrimonio falso? Es una buena pregunta. Claro que lo es. ¿Gastaré mi vida en un matrimonio falso? El matrimonio no terminará hasta que yo derrote a Hakann. ¿Cuánto? Dos meses, dos años. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, Nasli. Hasta que demuestre que Hakann es culpable. Puede durar un mes o un año. No tengo la menor idea. Bueno, ¿saldremos con otros mientras estamos casados? Mientras el matrimonio sea falso, no tenemos por qué sernos fieles. Entiendo, pero... Alguien podría ver o oír algo. Así sabrían que mentimos. Muy bien, Nasli. No saldré con otras mujeres, pero tú tampoco podrás hacerlo. Sí, es cierto. Ya lo sé. Me alegra oírlo. ¿Es todo? Todavía no. Tengo otras preguntas que hacerte. ¿Aún no has decidido? Aún no. Necesito pensarlo más. Vámonos, volveré al restaurante. Yusuf. Sí, señor Ferit. La cuenta, por favor. Con gusto, señor. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina